hoy ya vienen los huevos fósiles y ya hay fecha y ahorita se las diré ademas que dice porque ya tenemos patrocinador de cereal escuchaste Juncho que te da mas emoción mi cereal a los huevos fósiles me da miedo responder eso realmente respóndelo me da miedo ya te lo he dicho respóndelo pasamos al corte mi cereal pon el intro ese que vas allá noticiero finito con finiberta la española en pijana bueno y pues como les decía antes al fin después de que pasaran años prehistóricos al fin después de tanto tiempo vienen los huevos fósiles ya vienen en camino pero antes de que siga si me pasas mis gafas por favor que gafas pues ya sabes cuales las que combinan con los huevos fósiles pues acá nomas hay unas pero no combinan creo que con nada que dices combinan con los arbolitos que hay en el bosque de los dinosaurios copa no me digas que estás buscando de mí acaso que no te parece que veo bien ahorita vengo coge me llama germán Hijo ¿A dónde vas? Hijo canijo Bueno, pues en fin, ¿a ustedes qué? Si les gustan mis gafas o no Ya vienen los huevos fósiles Los huevos fósiles Y además Vienen acompañados de un evento Sí, porque miren Que no llegan solos los huevos fósiles Que todavía quieren Que vayamos a buscarlos Yo no voy a ir Va a ir fin y juega, esa fin y juega Porque le gustan esas cosas Pero yo no pienso ir ¿Entonces piensas ir? Sí, yo pensaba Pero no sé, ahora que lo dices Pues me haces reflexionar Me has traicionado, Juancho Bueno, pero ¿cuándo llegan? Ah, bueno, que lleguen ya El evento es este viernes a las 12 p.m. ¿Viernes qué? Hora de la Ciudad de México Ah, con razón, ya están estas que calaveras A ver Hola, hola tú ¿Por qué me ves? ¿Me das miedo? A ver Acá hay de todo Acá, pues bueno Multicultural y fin y liberta ¿Qué sé? Porque yo soy español ¿Sí sabía? Sí, obviamente Es fin y verla la española en pijama Claro, claro Con Juancho el loco como camarógrafo Y Germán como comer cereal Y yo No Él es el Germán Se está comiendo otra vez Es el cereal Bueno, que sí Que este viernes hay un evento Que fin y juega está así Muy emocionada Porque ya Va a poder buscar huevos fósiles Así que este Este, este viernes A medio día A medio día Ahora en la Ciudad de México Busquen donde tienen sus horas Para que no se pierdan Apuntado Pues va a estar muy emocionante Digo, para mí no Para fin y juega sí Pero para mí no Bueno, un poquito sí Pero no se lo digan a fin y juega Y el punto es que ya vienen los dinosaurios Digo, bueno Los huevos fósiles Son huevos fósiles Ahora Que hay otra noticia ¿Cuándo es la otra fecha? Si me apoyas, Juancho El 10 de octubre La misma hora Ok Y ese octubre La misma hora Entonces ¿Qué? Mediodía Mediodía Para especificar más De la Ciudad de México De la Ciudad de México Ahora sí vienen ¿Quiénes vienen? ¡El huevo fósil! Oye ¿Será el S.T. Rex Que habían puesto en las imágenes? Se tomó una sal Yo creo que ese es el legendario Pero no estoy seguro Ay, qué emoción Yo ya quiero verlo Es decir Yo quiero un Dodo Yo no quiero También quiero un Dodo Yo también quiero un Dodo Un Dodo me gane un No cualquier Dodo Ajá Si Dodo me gane un Ah Sí 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 Ah Y yo me estoy preguntando Si el T. Rex Tendrá sus manitas así Él no puede comer cereal Porque Como la garra Pobre T. Rex No llega Que dura su vida No llega Quien le quiere No, pues no No llega Miren Y yo para darles un abrazo Si fuera T. Rex No podría Dame un abrazo Abráceme Por eso T. Rex Como los dinosaurios ¿Qué? Sí, pues no comes cereal ¿Qué me vienes a contar? Hay que volver a todos Cerealísticos Se agarra un dinosaurio O a cualquier otro pecho Creo Hay que cuidarse Acuérdate que apenas Un perrito mordió al tiranosaurio Y al tiranosaurio Que se come el perrito Tú me habías dicho Que era un Kitsune Ah, canija O ese es otro caso No, creo que es ese mismo Pero me confundí Me presiento Que por eso Tú no das las noticias Pasamos a un corte Bueno, que venga el corte Pronto habrá Una página De Finijuega Esperará Este es el corte ¿Qué sería? Bueno, bueno, bueno Pues que ya comenzamos Con lo más interesante ¿Ustedes querían saber Sobre los huevos fósiles? Pues es lo primero que vieron Se los puse al principio Justo al inicio Eso de dejarlo al final Con nosotros no va Si tú ves el noticiero Hasta el final Es porque me quieres Solo lo ve Quien me quiere Punto Punto sí o no Sí Punto y aparte O punto y final Ay, no sé No sé Ya me puse nervioso Ay, Juncho Es que si vio punto final Era punto y aparte Si vio punto y aparte Era punto y seguido No se sabe contigo Bueno, venga, venga Ahora sí es la siguiente noticia La segunda más importante del día Ya tenemos Patrocinador de cereal Pensé que vas a anunciar el canal Ah, ahora sí Es decir, también eso es importante Disculpen Ahora sí La segunda noticia más importante del día Jepi el Jepiano ya tiene canal Y lo pueden encontrar aquí abajo En los canales Sí, ¿no? Ah, y en la descripción está el link Y por ahí va a ser la liga Ahí, por aquí, por aquí Está mi bebé por ahí Ah, pues sí Ahí está Es que yo de eso, no sé Pero tú sabes Sí, ahí está Pues ahí lo pueden ver Y entonces, pues Jepi el Jepiano ya tiene un canal Y le hemos hecho una entrevista Muy emocionante Que espero que les guste Vamos a verla Vamos a verla Con gafas o sin gafas Con decisiones Con gafas o sin gafas ¿Cuánto? Con gafas Pero también con audífonos Ah, está bien Para que escuche lo que dije el otro día ¿Por qué? Pues ya me acuerdo No me pagan para acordarme Que no era en vivo la entrevista Digo, eso, sí, claro Comience Disculpen ustedes No llego Ay, no se escucha nada Hoy tenemos un invitado Muy especial en el canal Con ustedes Jepi Hola Jepi ¿Cómo estás? Jepiano Hola, Fili Vamos, ya, ya, ya Siempre diciéndome Fini Que soy Fini, Berta Disculpa, mi Fini, Berta Es que te pareces mucho a Fini No te disculpo Ya te dije Ay Es que ya no aguanto esas confusiones, tío Ya estoy harto Bueno, fíjate Que nos vienes a decir Otra vez Que nos vienes a contar Que ya tengo un nuevo canal Que no nos interesa Digo, sí, está bien Enhorabuena por ti ¿Y eso por qué? Pues, pues, porque este canal Está mejorado por la Real Fuerza Espacial Jepiana Ah, ok, sí, sí Que tú vienes al internet, ¿no? Pero, pero, Fini, Berta ¿Qué? Eso es un secreto, Fini, Berta Eso es un secreto ¿Te empezaste, Jepi? ¿Para qué me empiezas a confundir, eh? La venganza es buena Bueno, es que Fini, Luis Ya me contó todo La detective ahí Pues ya me dijo todo sobre ti Ella lo sabe todo Todo, todo Todo sobre ti también Bueno, en fin Yo solo quería decirles Que ya pueden suscribirse a mi canal A ver ahí Con eso, ¿qué ganamos nosotros? La oportunidad de estar suscritos A ver No, es que me vienes a contar Vamos a comprobarlo Que hice que te da esa oportunidad A ver, sí, sí A ver Vamos a darle acá ¿Qué dices que si yo le doy a suscribirse ¿Me suscribo a tu canal? Eso mismo llego Eso mismo llego, Fini, Berta Eso llego yo A ver, a ver Vamos a darle JPY, JPY, ¿no? Y vamos a darle a suscribirse ¿Qué va? ¡Es verdad, Juancho! ¿Qué? ¡Vera! ¡Vera! Si le das acá En suscribirse Te suscribes ¡Canijo! Esta debe ser la oferta más real Que ha dado un youtuber En toda la historia de YouTube Voy a suscribirme a tu canal Porque es verdad Dices cosas De verdad Dices cosas ciertas Me caes bien En el son esto Gracias Bueno, pues ya Ya que cortamos ¿Qué quieres decir? ¿Algo más? Me caes muy bien Porque eres muy seria Pero bastante amable En libertad Eres muy amable Ajá A ver, JPY No sobre mí A los finitas y finitos Si puedes o no JPY, te estoy hablando Finitas y finitos No a mí ¡Ah! ¡Ah, no! Bueno Bueno, sí Que los quiero y las quiero mucho Gracias por escucharme Y... Sí, sí, sí Bueno, pues ya Ya se cortó Uy, se cortó No te escuchamos, JPY Oye, que se me caen las gafas Que no me quito los audífonos ¿Verdad? Sí, títatelo Ya, no los preparas ¿Ya? ¿Por qué no? No, ya Se canceló la entrevista Con el presidente de la unidad ¿Qué? ¿Por qué se canceló? Bueno, pues se cuesta mucho Que estas fueron las noticias del día Y ahora sí Sí Bueno, podemos cortar con el... ¡Miseria! Venga, espérate, Germán